Junk Box Las cartas no mienten, cariño. Aquí dice que estás embarazada. Pues me extraño muchísimo porque soy un hombre. Vaya, parece que hemos perdido la comunicación. Es que yo sigo aquí. Efectivamente, se ha cortado. ¿Me indican que tenemos otra llamada? Sí, Phobos o Deimos. Disculpa, cariño. Phobos con F o Deimos. ¡Rápido! No, perdona, cariño, es que no te entiendo. ¿Qué? Es que estoy en un concurso de la tele y me preguntan que cuál es la luna más grande de Marte. Me estoy jugando 100.000 dólares y solo puedo hacer esta llamada, Rosita. Ah, la luna más grande. Bien. ¿Y yo qué parte del premio me llevo, cariño? Eh, mi amistad. Muy bien, cariño, tu amistad. Con la amistad no como, ¿eh, cariño? 50.000 dólares. Lo siento, Rosita. ¿Me quieres ayudar o no? Bueno, vamos allá. La luna más grande de Marte. Opción A, Phobos. Opción B, Deimos. Vamos a ver, me sale aquí la carta de Deimon, Matt Deimon. ¿Deimon? Sí, eso es. Deimos, perdona, cariño, la carta de Deimos. Eh, sí, creo que ya lo tengo. Opción B, Deimos. Marcamos la B, Deimos, ¿cómo tu respuesta? Sí, sí, la B. La respuesta es incorrecta. Vaya, la luna más grande de Marte es Phobos. Rosita, la madre que te... Otra llamada que se corta. Vaya noche llevamos. Hay que aprender a compartir los premios, ¿vale, cariños? Cero dólares, cero aciertos. Hola, vuelvo a ser el de antes. Me he hecho la prueba del embarazo, Rosita. ¿Sí? ¿Y qué tal? Estoy de cuatro meses. No me lo explico. Es que las cartas no engañan, cariño.